FIDAE para el Aerocivil implica acercarnos al entorno del cono sur de Suramérica y entender cómo se está moviendo el mercado de la defensa en materia aeronáutica y también sus aplicaciones en la acción. Pero lo más importante para los colombianos es que somos una representación en algo que es esencial para que Colombia se mantenga unida, que es la aviación. En esa necesidad y amor de los colombianos por la aviación, los estamos representando acá para lograr construir oportunidades para que sigamos creciendo en aviación. Nosotros tenemos ocho objetivos estratégicos. El primero son los drones, que queremos que Colombia esté presente y que esa oportunidad sea la oportunidad de los innovadores. El segundo tema es la revitalización de los sistemas de radar y control de tráfico aéreo, donde ya hemos avanzado en la adquisición de seis radares. El tercer tema es indiscutiblemente todo lo que tiene que ver con un espacio aéreo mucho más flexible con las aplicaciones militares y de policía. El cuarto tema, por supuesto, es absolutamente esencial y es la ciberseguridad entendida en el sistema de tráfico aéreo, incluyendo elementos nuevos de inteligencia y de ciberdefensa para proteger esa infraestructura que tanto le ha costado a los colombianos y, por supuesto, la industria aeronáutica, que es la oportunidad de nuestros ingenieros y técnicos de producir y agregar valor en la cadena de suministro de las aeronaves y de la operación aéreo. Seguir adelante y lograr un éxito, no solo de participantes, un momento de encuentro de los colombianos con la aviación. Entender en ese instante y en esa semana que Colombia sin aviación no podría estar unida e integrada y lograr dar un paso firme, como lo hemos venido dando, en el crecimiento del sector y en la participación de todos, construyendo y agregando valor. Tanto así que hay sitios de Colombia inimaginables en donde los jóvenes están haciendo líneas de software para sistemas avanzados de tecnología, tanto de tráfico aéreo civil como de defensa. Eso nos enorgullece. Es una inmensa oportunidad, oportunidad de país. La aviación será en EFER una oportunidad inmensa para todos de seguir haciendo eso, entendiendo que la aviación es una oportunidad de país. Yo le digo a Colombia, y le digo a Sudamérica, y le digo al hemisférico, que EFER es la oportunidad de encontrar alrededor de la aviación, de la tecnología y fundamentalmente del conocimiento para dar un paso importante tanto en la agenda académica como en los demostros, como en la muestra comercial, que permita potenciar lo que sigue en aviación, que es la aplicación de la inteligencia artificial y de otros elementos de tecnología a nuestros excesos. ¡Suscríbete al canal!